La mami chula dice, la vaina es que yo tengo un hulipo porque yo estoy frío en todos los lados y yo tengo que siempre andar abrigado. Bueno, llegué a colaborar con Altita, que es una gente de los americanos, hicimos un par de bailes, y más con los divertentes, que estábamos, que estábamos, que estábamos bien, que estábamos en el mercado. Hey, hey, cuidado, hay un código ahí. Vamos a donde el estudio, si el elevador no deja. Ok, ahora no tengo que aguantar, no tengo el otro elevador, ok. Se fue. El sicario que hizo el tema de Lisa, es duro él. Y el sicario que produjo el tema mío que viene atrás, pimpam. Supita, Elita Estudio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El sicario, Benji, está grabando todos los baños, documentando todo. Que ella está fresca para que la deje seca. Que ella está fresca para que la deje seca. Que ella está fresca para que la deje seca. La Monti no se apea. Se de una descolores se me encuerda para que vea. Cerran la puerta, varias veces y le rompí el candado. Nunca me rendí, soy el real soldado. La batalla le he ganado, como un toro me he fajado. Agradecido del balbú, nunca me ha desamparado. Incrúzate mi nombre en el oído del cerebro. El Tulio. El Tulio. Oh, el Tulio. Aleluya. El Tulio está hablando de eso desde Miami. Hay muchas de estas grandes, dog. Yo, put that in the video. Let's go. Esto es para los Tigres, los cuaritos, las popis. Y seis averías bajando con todos los blockis. Domingo de circuito, hoy que bajo duro es la Cheró. Que se lo meta, p***, 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 que se lo meta, p***. De todos los mopris. ¿C***? No. El le gusta la música a mi, ¿o verdad? Chaca, ¿qué es lo que es? Susupito, tranquilo, ¿qué es lo que es? Vendrá que tú estás, güey. Estamos en Atomayor del Rey, donde vive mi familia, mi familia son de milche. Pero viven en Atomayor y fuimos a hacer un corito, buena vibra, bacanería, comimos, hablamos un chiste de mierda, hablamos de la guerra en Rusia. Un chiste de vaina heavy. ¿Tú me entiendes? Probaste el sancocho. Oramos. No lo probé porque me jalté de disparate, pero... ¿Cómo así? A ver. ¿Tú me entiendes? No probé el sancocho. Pero... Lo probé en espíritu. Son cocho, güey. Mira, en el quinto piso, y en el cuarto, hay gente que vuelve perico, mira. Es el perico, güey. Pero tanto. No lo probé. No me entiendes… Yo busco. Ya. Ya. Gracias por ver el video.